Hola, bienvenidos al primer nivel del desafío. Dentro de este nivel desarrollarán el brief creativo. Ahora que han leído el caso, pueden descargar desde la página o el classroom el formato de brief que van a desarrollar. Este será el punto de partida para entender las necesidades del cliente y la situación de la empresa. El brief les ayudará a crear una auténtica ruta para llegar a la solución. El caso problema tiene el 80% de la información para construir el brief. El otro 20% deben suplirla haciendo un comparativo con empresas similares del mismo sector. Consulten los recursos que están en la página web y el classroom les pueden ser de mucha utilidad y no olviden preguntar si tienen inquietudes o algún problema. Les deseo mucha suerte.